Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza en colaboración con las unidades de seguridad ciudadana pertenecientes a la compañía de Getafe han detenido este jueves a un agente del cuerpo como presunto autor de cerca de una veintena de incendios acaecidos en las localidades de Navas del Rey, Chapineira y Cadalso de los Vidrios en Madrid. El Guardia Civil detenido acusado de la autoría de una veintena de incendios en la Sierra Oeste de Madrid en la última quincena de julio fue pillado infragantí provocando un fuego en San Martín de Valdiglesia según han señalado fuentes próximas a la investigación. Según las mismas fuentes por la zona se encontraba un retén disuasorio de los bomberos de la Comunidad de Madrid que localizó a un hombre que estaba prendiendo fuego. Los bomberos se comunicaron con la Benemérita para denunciar la situación aportando información sobre el aspecto del individuo y se decidieron apagar el incendio.